Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca Hot Wheels y en esta ocasión se trata de un camión y se trata de un camión que precisamente pertenece a la línea Hot Wheels Trackstar Howler y bueno, en esta ocasión se trata de un camión real, precisamente de la vida real en versión Hot Wheels y este lo compré en el Persa Bio Bio, pero no me acuerdo bien cuánto me costó pero lo compré en el Persa Bio Bio hace algunas semanas atrás y siempre he querido tenerlo y por fin lo tengo en mis manos y bueno, ahora en esta ocasión el video review se trata de el Mercedes-Benz, perdón se me está corriendo el Mercedes-Benz Actros versión Hot Wheels Trackstar Howler bueno, acá pueden ver este camión, como yo ya les dije, este camión es un Mercedes-Benz Actros y bueno, como todos sabemos, bueno recordemos que el Mercedes-Benz Actros se viene fabricando precisamente desde el año 1995 o no, en realidad 1996 se viene fabricando el Mercedes-Benz Actros recordemos que este está inspirado, este está basado precisamente en la cuarta generación, la generación actual de este camión y bueno, de hecho no les voy a decir ningún dato técnico acerca de este modelo porque lamentablemente no encontré información clara en Wikipedia así que me voy a saltar la introducción de los datos técnicos y bueno bueno, acá pueden verlo, podemos ver que este camión, el color que predomina en esta unidad es el color azul y podemos ver que tanto los laterales, tanto de el trailer o remolque, como quieran decirle así como de los laterales de su cabina, tienen un grafitis como pueden ver, con mezclas de colores entre magenta, blanco, azul, negro, amarillo como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que en el grafitis del trailer, podemos ver que tiene la palabra Hot Wheels acá y unido a este grafitis, bueno y acá podemos ver que también tiene este grafitis y podemos ver que entre este ambiente del grafitis se puede ver también el logo de Hot Wheels aplicado en color negro con borde blanco y sus letras en color magenta, como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que los cristales tanto del parabrisas como de las dos ventanas laterales es polarizado bueno, podemos ver que tiene simulada su parrilla y en la parte frontal está incrustado el logo, el famoso logo de la estrella tres puntas de Mercedes-Benz y podemos ver ahí el nombre del modelo Actros aplicado en letras plateadas podemos ver que tiene simuladas, también tiene simulado sus luces, o sea, sus luces, sus faros sus limpia parabrisas también los tiene simulado, lo mismo que sus espejos retrovisores bueno, podemos ver que acá tiene simulado lo que es la defensa o parachoques o paragolpes como quieran decirle lo que es la placa matrícula o placa patente bueno, podemos ver que las seis ruedas son negras con un borde en cromado plateado bueno, acá podemos ver que tiene simulado lo que es la puerta de acceso al trailer y podemos ver que tiene simulados sus luces de freno, como ustedes pueden apreciar bueno, acá la parte posterior del camión no tiene absolutamente nada bueno, de hecho creo que el trailer es retirable pero no voy a tratar de retirárselo porque si no lo voy a romper así que lo voy a dejar así y bueno, podemos ver que también posee esta... ah, y otro detalle, podemos ver que acá tiene el sunroof o quemacocos acá simulado y bueno y también tiene simuladas sus bocinas, como ustedes pueden apreciar muy, muy bonito este camión y bueno, podemos ver que a este camión, en la parte de lo que es el trailer se pueden abrir ambos costados y ahí se pueden introducir otros autitos Hot Wheels que sean del tamaño adecuado bueno, perdón, se me está corriendo a ver dónde lo dejo para que no se me corra ahí sí bueno, ahí pueden ver ese es el compartimento que posee este camión y bueno, y ahora a continuación voy a probar voy a hacer una demostración con mis Hot Wheels que tengo para que vean cómo caben los autitos que voy a enseñarles bueno bueno, por ejemplo, aquí voy a poner mi McLaren Elba por ejemplo, aquí bueno, acá voy a poner ahí podemos ver a mi McLaren Elba de Hot Wheels también introducido en el trailer de este Actros bueno, voy a bueno, lamentablemente no cierra bien así que, bueno, tendría que dejarlo así bueno, este lo voy a sacar y ahora a continuación acá está mi Corvette C8 bueno, ahí sí no no tuve problemas para cerrarlo bueno, ahora voy a ahora a continuación mi perdón, se me está corriendo el camión bueno, ahora a continuación acá voy a poner mi Lotus Evija también, tampoco tuve problemas para cerrarlo completo y ahora una última demostración esta vez con esta vez con mi eh, pinifarina Batista bueno, ahí se ahí se ahí lo puede transportar cómodamente ahora ahora lo voy a sacar del trailer ups, se me está corriendo y bueno, finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los camiones de cualquier marca a los fanáticos de la marca Hot Wheels a los fanáticos de cualquier otra marca de Autitos Tycats y a los fanáticos de cualquier tipo de vehículos a escala también se los recomiendo 100% y bueno también quería decirles que bueno este camión bueno, lo compré como yo ya les dije en el Persa Bio Bio no me acuerdo como yo ya les dije, no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó bastante bastante barato como 6.000 o 7.000 algo así me costó este camión y por fin lo tengo en mis manos y siempre he anhelado conseguirlo y bueno y espero también conseguir otro otro camión Mercedes Actros como este pero en otro color y también de de la marca Hot Wheels y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 ver su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao 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 chao